Irene, muchas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros. Ya tiene bastante tiempo de tu última pelea. Irene, platícanos cómo ha sido este tiempo, esta larga espera que me imagino para ti ha sido muy prolongada. Pues sí, ha sido bastante prolongada, pero bueno, tenía muchas ganas de volver a pelear. Todo fue por la pandemia, debido a que yo siempre hago mis campamentos en el extranjero. Así que en el momento que pude volver a viajar, pues me fui a México a entrenar y aunque no tuviese pelea, he estado allí preparándome. Platícame qué tanto fue algo frustrante para ti el no entrar a un octágono para una pelea. ¿Cómo fue desespera para ti? Bueno, al final la mayor desesperación fue el tiempo que por pandemia no pude entrenar o bueno, nadie pudo entrenar o tuve que entrenar en casa. Eso sí fue un poco desesperante, pero al final, cuando uno ya, mientras entrena y mientras que persigue su objetivo, aunque todavía no tenga pelea, no hubiese tenido pelea en ese momento, tenía la motivación aún ahí latente, por así decir. ¿Qué puedes decir de esta pelea que viene ya este sábado? Platícame sobre tu rival y qué es lo que esperas de ella. Pues tengo muchísimas ganas de pelear. La verdad que no me centro para nada en mi rival. Lo que me he centrado es en mi preparación, en mis cualidades, en cómo hacer la mejor preparación posible para sacar lo mejor de mí. Y pues ella que supongo que haga su trabajo. No es mi asunto, por así decir. Tengo que dar la mejor versión de mí y salir a ganar. Ella es una kickboxer, tengo entendido. ¿Qué dirías tú que es otra de sus cualidades más fuertes que tiene? ¿De la suya? Pues la verdad es que no le veo ninguna otra cualidad, sinceramente. Pues se pone en kickboxing, es lo único que he visto, bueno, que he medio visto en sus peleas y ya está. Yo he hecho mi preparación. Yo creo que soy bastante completa, tanto en pie como en suelo, así que iré a hacer mi trabajo. Irene, vi también que fuiste a entrenar a México, como tú bien decías, a Guadalajara. Platícame sobre entrenar ahí con los grasos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues la verdad que es la tercera vez que voy allí a México y estoy súper contenta. Me han acogido súper bien, me tratan súper bien cada vez que voy. Me han ayudado en todo momento y pues nada, salgo representando al equipo Lobo Gym. ¿Cuánto tiempo hiciste la última vez que estuviste ahí? Pues esta última vez he estado como seis semanas. ¿Seis semanas? Ok, sí. Ok, entonces estás siendo, o sea, tú, tu equipo es el Lobo Gym, ¿no? Sí. Muy bien. Platícame qué tan contenta estabas de ver a Alexa triunfar el pasado fin de semana y ganar el campeonato. Pues la verdad que incluso lloré de la emoción porque es una persona que ve cómo se deja la piel en cada entrenamiento. Que había días que entrenaba dos, tres veces y pues ni siquiera uno sabe cómo hacía tantos entrenamientos tan duros y pues es tan mirable y me alegré muchísimo tanto por ella como por el equipo en general porque ha sido un ejemplo para todos. Irene, ¿cómo descubrirías ese equipo que tienen los grasos ahí en Guadalajara? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Pues no sabría como destacar algo en concreto. Pues yo creo que al final el equipo no es un equipo en el que entrenen mucha gente internacional, sino que ellos están centrados en el equipo que ya tienen hecho. Y pues tienen como detalles que no sé, que no he visto en otros sitios, como que prestan muchísimo atención a su oponente, al análisis de peleas, en un trabajo excepcional, en ver todo lo que hay de actualidad en el MMA. Y para estar constantemente actualizándose y sabiendo lo que hay en la jaula, por así decir. Irene, ¿qué es lo que quieres demostrar este fin de semana? Pues sinceramente no voy a demostrar, no tengo que demostrar nada a nadie. Al final es algo que hago yo por mí misma para disfrutar, es algo que me llena, que llevo haciendo toda mi vida y no voy pensando en demostrar o dejar de demostrar nada. Es algo que es mi vida y ya está. Muy bien. ¿Hay algo que le quieres decir a los fans de Combate Global o a los fans del MMA aquí en Estados Unidos? Pues que muchísimas gracias porque he recibido un montón de mensajes. Muchas gracias por el apoyo. Que sigan Combate Global, que es un gran evento, que cada vez está subiendo más, que han hecho una organización increíble. Y que estoy muy contenta de volver y que nada, que muchísimas gracias por el apoyo y que espero que sigan ahí, a pie del cañón. Perfecto. Muchas gracias, Irene. Y buena suerte. Gracias a ti.